¡Hola, hola! Bienvenida y bienvenidos al canal. Yo soy Lili y hoy vengo a hablarles de las novedades de Mercadona. Sí, de Mercadona. Mercadona ha sacado un montón de novedades cara a la Navidad. La verdad que la mayoría no me han gustado porque no me gustaron los perfumes que sacaron, pero el otro día pasé y encontré una belleza que sí que me gustó mucho. Y es el perfume Verissimi Bright. Es Eau de Parfum For Heal. Sale así en su cajita. Muy bien. Además aquí viene con unas palabras que pone, Supo que detrás de la forma está la materia, que debajo de las apariencias hay algo inmutable, que en el fondo de las cosas siempre está lo auténtico. Y le dio un nombre para que perdurase en la memoria. Verissimi, que es el nombre del perfume. Abrimos la cajita y nos encontramos con el perfume que tiene una presentación de 100 mililitros y un precio de 11 euros. ¿A qué huele Verissimi? Bueno, yo... Está Verissimi y hay otro más al lado que no me acuerdo ahora el nombre, que es color verde. Verde oscurito. Los tengo todavía en los secantes y me huelen. O sea, el otro es verdad que son del estilo, pero el otro tiene como alguna nota más verde y este es como más algo floral cítrico atalcado. Me recuerdo mucho cuando lo probé al Amalfi Sunray de Sara Emotions del chapter... Perdón, de la primera edición que sacó Joe Malone y como ven el mío ya está pues muertísimo y andaba buscando algo parecido porque me encanta aplicar este tipo de olores después de la ducha, en la sábana, cuando me pongo el pijama, son olores que me relajan, que me dan como esa sensación de limpieza, de pureza y bueno, pues llegó este Loli y lo primero que se me vino a la cabeza fue Amalfi Sunray. También un poco el Kenzo Eau de Bic, pero este mucho más suavito, ¿vale? Pero son de ese estilo de perfumes frescos, cítricos, suaves y atalcados que te hacen sentir como súper limpia. En fin, vamos. Yo lo compré y quedé encantada. No es un perfume que proyecte una barbaridad porque estos perfumes suelen ser más más los cítricos se evaporan rápido pero vamos, que te dura un par de horas. No tiene una proyección enorme pero sí que te lo sientes durante un par de horas. Así que este perfume lo recomiendo si te gustan los perfumes cítricos suaves con un punto floral y algo atalcado. Es muy reconfortante para por la mañana, para, en fin. Y tiene su duración, ¿eh? Dura bastante. Aunque no proyecte mucho, tiene... aguanta durante bastantes horas. Y la presentación, la verdad, que está bastante bonita. Incluso hasta para un regalo. Son 100 mililitros a 11 euros. Yo quería reponer el Amalfi pero me sale más caro y este es prácticamente muy parecido. Y, bueno, pues me decidí por este nuevo del Mercador. Después también salió la línea que imagino que ya lo sabrán porque lo han sacado por todos lados. El Ixir Dautón que es como tipo una línea de baño completa tipo así como los que saca Rituals y tal. Viene, por ejemplo, la manteca corporal que es súper densa. Aquí la pueden ver. Súper, súper densa. Y todo tiene el mismo olor. Es un olor como a madera ligeras. Hay chicas que dicen que les parece femenino. A mí no me parece para nada... Masculino, perdón. A mí no me parece para nada masculino. Me parece completamente unisex. Tiene una parte dulce como de sándalo. Puede que tenga algo de vainilla. Incluso le siento algo como de... Impresiones mías, pero como si tuviera algo de castaña lejanamente. No lo sé. El Eau de Toilette sí que es verdad que lo aplicas y es un Eau de Toilette más normalito. No dura tanto como el que les enseñé ahora. Pero cuesta 4 euros. O sea, que es el típico que te puedes echar cuando estás en casa. Yo lo tengo en el baño y bueno, pues cada vez que paso por el baño me aplico un poquito. Huele muy rico. Tiene como esa vibra de perfume ya de alta calidad pero con un problema de fijación regulera. Pero sí que te lo puedes sentir un par de horas y da esa sensación de... como de estar en la naturaleza en un sitio rodeado de madera de estar en el mes de otoño. Después viene también el gel de manos que me encanta y sí que te deja bastante olorcito en las manos. Viene también el aceite corporal es decir que está hecho todo por componentes vegetales. Entonces yo este aceite lo estoy utilizando para mezclar con los aceites esenciales para dar masajitos o para como siempre los aceites esenciales son de alta pureza y muchos de ellos hay que rebajarlos. Y viene la cremita de manos también son 50 mililitros ¿vale? Es un bote bastante grande. Creo que viene también un exfoliante que ese no me lo compré porque tengo de Rituals 2 y no me lo voy a comprar para tenerlo ahí. y un gel de baño si no me equivoco sería la línea completa y la línea completa te viene costando alrededor de unos 20 euros. O sea que yo creo que más no se puede pedir está súper bien. Y sobre todo por el tema que es todo origen vegetal y huele muy rico muy rico muy rico. Tiene unas maderas suaves es algo frutal pero muy suave también. No sé yo les recomiendo que lo prueben y por 4 euros tiene 100 mililitros así que genial. Y después hay un perfume que es el perfume Ella que este sí que sería pues mi recomendación de regalo para estas navidades porque bueno pues miren el packaging está bastante bien cristal bastante dorito tapón bastante decente te aguanta perfectamente el perfume y es un perfume no es quizá para una chica joven pero es un perfume que yo creo que le puede gustar a cualquier mujer sobre 25 en adelante 30 40 es es un perfume con un toque oscuro no sé las notas que lleva la verdad porque Mercadona en eso no dice mucho pero yo puedo sentir aquí quizá algo de rosa y patchouli no lo sé igual me lo estoy inventando pero tiene muchísima presencia es un perfume con mucha presencia con una duración excepcional el precio lo pondré porque no me acuerdo pero será como todos entre los 10 9 11 12 euros y esto es un perfume que te dura todo el día incluso lo veo un perfume nocturno seductor y para mí es uno de los mejores perfumes de Mercadona porque además no me recuerda a ningún otro en algunos sitios lo comparan con el perfume de Calvin Klein Euphoria no tiene absolutamente nada que ver sino como mucho el color de la botella esto es un señor perfume es un perfume con presencia es un perfume que dura un montón que proyecta que deja estela o sea esto es un perfume bastante bastante bueno y bueno pues hasta aquí mi reseñita de las novedades y de mi perfume favorito para como idea para regalar estas navidades les mando un beso súper fuerte como siempre nos vemos en próximos vídeos chao chao